Day by day, soon the change will come Don't you know Para el medio de la Tres Norte, su esposa Gaby, la pequeña Aitana, el exitoso amor y Angie ¡Vámonos hoy! Amor ¡Esa no! San Miguelo, Chicanas, TV Necesito para vivir ¡Esa no, Pancitas TV! Necesito para existir Esa es la realidad Este pinche Pancitas TV anda bien desordenado Anda haciendo todo lo que quiere ¡Pancitas TV! ¡Amor! ¡Qué cosa! Te necesito para vivir ¡Bienvenidos hoy! Mañana 97 Te necesito para existir ¡Esa es la realidad! ¡Esa es la realidad! Para todos los enamorados, para Eddie 46 Es su funda del Pancas ¿Es tu funda? ¿Es tu funda? ¡A balazomola del Pancón! El Eddie 46 Y que Eddie 46 Y su amor Gloria Acá no hay pedo ¡Vámonos hoy! ¡Dices! ¡Beni! ¡Deneno 97! ¡Escuchan a Alexito! ¡Deniler Manila! ¡Denico! ¡Denico! ¡Mamora! ¡Denico! 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 Te necesito para existir Esa es la realidad Esa es la realidad Y las chicas van Y la Véganos Los chulos de ellos son los que más Que brillan tanto como el mar Siempre con panas Y que venga Que venga yo ¡Panía! Y ya La mujer La mujer En el 97 Escucha las lunitas Yo sé que no El amor, el amor, el amor Mi compadre ¿Cómo guardar? En el 97 La muerte nos sigue Siempre con panas Siempre con panas Toda la vida En el sabor de asil Para cruzar y triunar Siempre con panas ¿Qué te quiero decirte? Para padrino Y su amor para mí Muñecos de la quinta Esa es la realidad Esa es mi realidad El amor Omar O más A ver, son diferentes personas En el 97 Para todos los músicos Con sabor y sabor En toda mi destina señor, la llama que se dio, por el cuerpo, hoy quiero que eres tú, la mujer que te va a ser un chavón, que eres para mí, y yo se acompaña, y para cintas tener, y yo que esta noche, somos la nati. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te Si, te amo amor, te amo, y que venga otra vez, hoy quiero visitarte a mi, la mujer que está en el baile, eres para mi, y muchos pensaban, que estoy muy bueno, para para ti, te amo, te amo, Omar, y eres, y eres tu niño, Fania, el impreso, Omar Rojas, el impreso, Fania noventa y siete, bienvenidos hoy, amar impresionante,